¿Estás por realizar un vuelo, pero te preocupa ir incómodo y que sea muy pesado? Quédate a ver este vídeo porque te voy a dar algunos accesorios que no pueden faltar y que definitivamente te ayudarán a que tu viaje sea mucho más placentero. Si eres nuevo en el canal, mi nombre es Liz y la idea de Munducos es traerte información útil y práctica para tus viajes. De esta manera, yo sé que el tema de los vuelos asusta a muchos, ya hay varios consejos en este canal, pero vámonos con uno nuevo y actualizado. Y es que en las últimas semanas me he dado la tarea de estar probando distintos gadgets y accesorios para hacer mi vuelo mucho más confortable. Así que te traigo desde algunos novedosos hasta los clásicos que no nos deben de faltar, incluso aunque seamos viajeros frecuentes, es útil tenerlos en la lista porque de pronto se nos pueden llegar a olvidar y definitivamente se puede complicar el vuelo. Así que comencemos. Y voy a iniciar con uno que probé durante mi último vuelo y por supuesto en vuelo largo. Y se trata justamente de este columpio para pies. Y lo ven súper sencillo, de hecho no ocupa mucho espacio, es bastante ligero y esta es una de las razones por las cuales lo dejé como recomendación. Y es que únicamente tienes que llegar, colocar este en el asiento de enfrente y listo. Vas a poder tener diferentes posiciones para tus piernas y de esta manera vas a estar descansando mucho mejor en el vuelo. Ya saben que el típico que ya llevas muchas horas, quieres moverte un poco pero vas en clase turista, bueno, este definitivamente lo considero un buen accesorio. Y aquí algunos puntos importantes, va a ayudar sobre todo a personas que no sean de alta estatura, ya que si eres muy grande ahí difícilmente te va a servir este porque ya de por sí muchas de las personas van muy apretadas en el vuelo, así que restarte algo de espacio definitivamente no sería buena idea. Y por supuesto, esto no funcionaría cuando vas en la primera fila del avión y bueno, ahí no tienes un asiento delantero en donde colocarlo. Así que simplemente tomen en consideración estos puntos, pero este gadget me gustó, le pondría un 9 de 10 únicamente considerando esas pequeñas desventajas de que igual no va a funcionar para todos. Accesorio 2, vámonos con esta botella de agua que se ha vuelto uno de mis favoritos de viaje y es que al ser plana está muy fácil colocarla incluso en los revisteros de los aviones. Y yo sé que en muchos vuelos sí nos van a ofrecer agua, sobre todo cuando hablamos de vuelos largos y que no son en aerolíneas de bajo costo. Pero aquí hay un punto. Yo he leído algunos estudios bastante preocupantes sobre la calidad de agua cuando hablamos de la que es de filtro. Por supuesto que con la embotellada no va a haber problema. Y bueno, ese fue uno de mis grandes motivos para comprarme mi propia botella que además pasa todos los controles de seguridad. Mientras tú la pases completamente vacía al momento de la revisión de seguridad en el aeropuerto, la puedes rellenar pasando justamente ese control. Y así desde el primer momento que estás en un vuelo, tú ya llevas tu propia agua. Y sobre todo yo la utilizo para lavarme los dientes. Porque como les digo, después de haber leído estos estudios de que era un agua de dudosa procedencia, pues preferí ya llevar la mía y además me ha encantado porque no ocupan nada de espacio. Y por cierto, este y otros de los accesorios que les voy a estar mostrando, bueno, voy a dejar el enlace para que puedan encontrarlos y comprarlos en la descripción del video y en el comentario destacado. Yo ya en mi sitio web bunducos.com, tengo una lista de accesorios favoritos de viaje, algunos para equipaje, otros para el vuelo y más. Así que ahí pueden llegar y consultarlo todo para quienes les guste y de pronto busquen algo igual o similar. Y bueno, voy a seguir con otro que ya se podría decir que es todo un clásico y son los famosos cojines para dormir. La verdad yo no tomo un vuelo largo sin este. Y aquí nada más un punto muy importante, para mí sí es básico que tenga este botoncito para que cierre. De esta manera lo puedes ir colocando en tu maleta, en distintos puntos y no se pierde. Yo antes tuve de los que no tenían y así se me perdió uno que lo puse sobre la maleta y cuando volteé ya no estaba, así que sería mi único consejo. Yo sé que hay de los que se inflan, los que incluso se están utilizando para rellenar de ropa, hay varias alternativas. A mí la verdad me gusta el clásico, yo no uso el truco de la almohada para meter más equipaje, pero bueno, para los que me preguntan si funciona, mientras vienes algo de este tipo no vas a tener ningún problema, ya que no te lo suelen contar dentro de tu equipaje. Y en caso de que se pusieran muy estrictos, bueno, siempre te lo puedes poner en el cuello y así ingresar al avión y por lo tanto ya no tendrían que considerártelo un artículo extra. Una más, unos buenos audífonos. Para mí son incluso más importantes que los tapones de oído, que de hecho no suelo utilizarlos. Para mí esto es más que suficiente, pongo mi música, me desconecto y listo. Y bueno, aquí yo lo que te diría, que sí, un nuevo gadget que definitivamente nos sirve mucho a los viajeros, es que si quieres utilizar inalámbricos como este, te compres el adaptador que sirve para que la pantalla del avión te funcione porque se conecta con estos. Actualmente las aerolíneas siguen ofreciendo audífonos que tienen el cable. Por lo tanto, tú tienes que comprar ese adaptador para que pueda funcionarte de manera inalámbrica y no terminar conectado. Así que ahí les paso el consejo, comprense ese accesorio si son de los que utilizan las pantallas del avión, pero a la vez quieren utilizar sus propios audífonos. Yo sé que también hay viajeros más de mi estilo que prefieren llevar su propio entretenimiento porque nunca sabes qué va a haber en el avión y sobre todo, no todos los aviones cuentan con pantalla. Por lo tanto, para mí fue ideal encontrar este sujetador de teléfonos o tabletas electrónicas que están viendo en pantalla. Este únicamente lo tienes que colocar en la mesa del avión y se atora súper fácil. Hay de hecho varias maneras de colocarlo. Yo esta fue la que más me acomodó y sin duda termina siendo un accesorio bastante útil cuando no quieres depender de la pantalla del avión. Lo mejor es que no molestas para nada al pasajero de enfrente. De hecho, la mesa se cierra completamente a pesar de que esté el clip. Está muy bien adaptado. Yo tenía mis dudas, pero lo probé en un reciente vuelo como puedes ver y definitivamente este sí le pondría un 10 de 10. Un accesorio que para mí es un básico, sobre todo si voy a estar en vuelos donde no tengan ni pantalla. Sigo con otros dos buenísimos para descansar y sería llevarse unas pantuflas para el vuelo o algún zapato muy cómodo para este. Y es que es importante no estar descalzos, no únicamente por respeto al resto de los pasajeros, sino también por si de pronto te paras a caminar o vas al baño, pues mejor llevar los pies protegidos, pero con algo que resulte cómodo. Antes las aerolíneas en vuelos largos siempre nos daban unas pantuflas o similar, pero ya actualmente cada vez menos lo hacen, así que llévate las propias. Y lo mismo tiene que ver con el antifaz. Sin duda va a ser un gran aliado para poder descansar durante el vuelo y no tener la luz, pero ya también no todas las aerolíneas lo dan. Antes era un básico, ahora no. Así que yo te diría que lleves el propio. Y si se te llegó a olvidar, aquí un consejo, yo utilizo muchísimo los lentes de sol, sobre todo de estos que sí protegen bien de la luz, porque terminan siendo un buen reemplazo del antifaz y de pronto lo olvidé. O también los uso mucho para esos momentos donde de pronto igual ya encendieron las luces del avión, pero vas despertando y no quieres sentir toda la luz en la cara. Bueno, estos terminan siendo muy buenos para esa transición. Así que si me ven con lentes en el avión, ese es el motivo. Y bueno, hasta aquí con esta lista de accesorios básicos de vuelo. Sobre todo les quería contar de los nuevos que he descubierto. Estoy fascinada con el sujetador para tener mi tableta, el celular. Para mí me ha resultado muy cómodo. Así que bueno, ya saben, estos nuevos accesorios les pueden ser muy útiles. Les dejo el enlace para quien les interese. Y ya si más bien quieren saber qué otros básicos llevo, como crema, gel desinfectante y más, que ya más que accesorios serían como artículos que llevo en cada vuelo o vuelo largo. Bueno, ya tengo vídeos disponibles. Este vídeo estaba más enfocado en darles los accesorios, pero hay muchos más que les pueden ser útiles en el canal para preparar su vuelo. Desde el paso a paso, cómo tomar un primer vuelo, cómo realizar el check-in, cómo hacer el pase de abordar y todo lo que pueden necesitar para un viaje pasando hasta por el cómo empacar. Pero por supuesto, si tienes alguna otra propuesta de tema, déjenme en la sección de comentarios, porque justamente la idea de Munducos es darles la información que necesitan para viajar. Así que si me dicen qué más quieren ver en este canal, yo puedo irlo preparando. Y ya saben que mucha información extra también la pueden encontrar disponible en mis redes sociales, en TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Me encuentran como Munducos, así que también pueden seguirme para tener mucho más contenido de viajes. Gracias. 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 Gracias.